Si, como te decía, el equipo hace nueve partidos que se hace un balance, empate dos, lanó uno contra el campeonato de Rigaudavia y el resto no los perdió, entonces se ha entrado en una situación incómoda cuando todos esperaban otra cosa, pero bueno, también las consecuencias que terminan estando yo hoy acá. Vos decías en la semana voy a pedir un poco más de compromiso de actitud, mucho no ha cambiado, en una de las declaraciones... No, no, más compromiso no lo dije, yo en ningún momento dije que iba a pedir más compromiso, pedí compromiso y una entrega total, 100%, eso nada más, pero más compromiso... No, no es lo mismo. No, está bien, está bien, está bien. Lo mismo hay que ser ligadoso hoy a la hora de hablar y las interpretaciones, el equipo hoy estuvo una entrega irreprochable, futboléticamente en la parte individual y en la parte colectiva hay cosas para mejorar y son bastantes, hay situaciones que son para destacar. ¿De qué manera vas a trabajar en la semana, lo último? Con la intención de hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. 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 Gracias.